Lamentable noticia, justamente en una iglesia, en esta iglesia, en esta como se dice mi iglesia, en esta como se dice mi iglesia, donde acaban de ejecutar a una persona, acaban de ejecutar a una persona, se están presentando los primeros auxilios, pero no, no responde mi raza, esa es la información. Cuando Marco Antonio Rosales salía de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria tras haber contraído matrimonio, fue atacado a tiros por un hombre. Veinte minutos, están pidiendo la ambulancia y no llega. Los paramédicos están allá en el evento, en el evento están allá los paramédicos, aquí lo está viendo usted mi raza, las autoridades vienen llegando, ahí viene la ambulancia, pero parece que la persona ya se encuentra sin signo. La noche del sábado, el novio de 32 años recibió cuatro disparos. Paramédicos de la Cruz Roja intentaron reanimarlo, murió en el trayecto al hospital. Al parecer todavía está vivo, no sabemos, pero está gravemente, gravemente lesionado. La hermana del novio también resultó herida, este lunes se reporta estable en un hospital. Marco Antonio Rosales era ingeniero en sistemas, originario de Durango. Vivía en Jalisco y ese mismo día había viajado desde Guadalajara a Caborca para la ceremonia religiosa, ya que llevaba más de un año casado por lo civil. Tras realizar los peritajes de trazabilidad balística, la Fiscalía de Sonora informó que el asesino posiblemente se confundió, ya que el ataque iba dirigido a otra persona, quien el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad de esa misma entidad y que podría ser el objetivo original de la agresión. Ante este hecho, el gobernador del estado señaló que posiblemente se había tratado de un ajuste de cuentas y le hizo este llamado a la ciudadanía. No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida. Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona. Lamentable la situación. Lamentable la situación. child Guerra